Primero que nada, buen día. Sí, la verdad que sí. Creo que no hay que perder la esperanza. Tenemos un excelente equipo. Yo creo que contra el Senado vamos a hacer un excelente partido. Vamos a ir a buscar los tres puntos porque queremos clasificar, necesitamos clasificar. Y es lo que queremos todos, ¿no? Igual el nuevo cuerpo técnico ya también nos dijo. Así que nada, hay que jugar el partido al 100% y tratar de venirnos con los tres puntos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ayer tuvimos un partido muy difícil en el cual perdimos. Pero bueno, eso ya llegó atrás. Ahora es un nuevo partido, una nueva ilusión, que en la bola hay que ganar sí o sí. Así que nada, esperar el partido después y volver con los tres puntos. No, todavía no. El profe no nos dijo nada todavía del rival. Imagino que ya de mañana hasta el día del partido de la Copa ya nos va a hablar, nos va a decir las cosas que esperamos hacer y las cuales mejorar. Así podemos sacar los tres puntos, ¿no? Yo la verdad me siento muy bien, me siento muy feliz en formar de esta gran institución, de los compañeros que tengo. Y bueno, el cuerpo técnico que vino es un gran cuerpo técnico. Así que nada, ojalá que tenga la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer en la posición que sé jugar, ¿no? La verdad va a ser un partido muy difícil en el cual Arsenal, por lo que sé, corre mucho. Tiene buenos jugadores, van a salir a presionar. Pero bueno, nosotros también tenemos excelentes jugadores en los cuales creo que vamos a salir a ganar y tenemos que ganar presionar. Yo creo que tenemos jugadores muy buenos, muy rápido. Tenemos muchos jugadores desequilibrantes. Así que nada, hay que aprovechar eso y tratar de ganar, ¿no? Y nada, a la gente que nos siga apoyando como lo está haciendo, que esto recién empieza. Así que nada, que tengan la fe y que tengan confianza en nosotros que vamos a salir adelante de esta situación y que vamos a tratar de pasar en la Copa y que vamos a llegarlo más lejos de tratar de pelear la Copa, ¿no? ¡Gracias!